Bueno, en realidad con el presidente Laporta hablé muy poquito en estos dos años, hablé una o dos veces como mucho. Con Xavi sí que tengo mucha comunicación, como dije antes, desde que llegó al club, desde antes, pero desde que llegó al club mucho más y hablábamos muy seguido y también hablamos de la posibilidad de que yo pueda volver y estábamos muy ilusionados porque yo una de las primeras cosas que hice fue preguntarle a él cuándo estaba saliendo todo, si él realmente quería que vuelva, si pensaba que iba a ser bueno para el equipo, para él. Y bueno, nos manteníamos en comunicación. Sí, la verdad que sí, que obviamente tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que la liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que vuelva, todavía faltaban muchísimas otras cosas que se den. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo o tener algo que ver con todo eso. La verdad que ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir, la verdad que también la liga había aceptado también que me inscriban y al final no se pudo hacer y bueno, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París, estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel. Y bueno, quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado desde que me fui, me fui de una manera rara a la cual me hubiese gustado despedirme, como se despidió ahora a Gus y Jordi o como le pasó a Xavi y Nieta en su momento. Me hubiese gustado irme de esa manera, poder haberme despedido de la gente bien, si bien era un momento diferente por el tema de la pandemia y no podía haber gente en el estadio. Me hubiese gustado... Sí, bueno, la verdad que mi familia estaba muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos qué podía pasar. Pero obviamente que ellos estaban con muchas ganas de volver, nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy difícil. Pero también me apoya y es una decisión tomada en familia, no solo mía. ¡Suscríbete al canal!